Con todo. Pues nada, aquí seguimos después de darle a aceptar la misión a la muchachilla esta. Y pues, estaba viendo si era mejor con el micro del control o con el micro de los audífonos. Hola. Hola. Ok, bueno, por alguna razón se escucha mucho mejor en el control, así que lo voy a probar con esto. Y para que tener uno a mano, si se va a escuchar mejor el control de la play, me encanta. Pues voy a por Gascoigne o algo, ¿no? Ya que andamos. A ver, pues. Aquí, los menos opis. Pero bueno, al menos si aguantan mis martillazos. Ah, mira que quedaron. Muertos. Pues. Justo me ponían, me ponían los enemigos más poderosos del juego. Aquí no hay nada. Me acuerdo que yo bajaba estos... ...como piedras. Ahorita. Como muere. ...como piedras. Ah, pues. Me estunean luego, luego. Ok. Creo que primera muerte. Y por andar de descuidado. Wow, que bien se me escucha con esto. Ok. Muy bien. Ah, que lejos estoy. No puede ser. Ok. Voy a pasar un poco mucho de todos. Estos. Ay. Este. Degenerados. Lo único bueno es que no me pueden seguir tan lejos. Hola. Adiós. Y ya casi estamos de vuelta. Ay. Ah, me van a seguir. Me van a seguir. X. Ay, que daño. Oh. Le doy a pura chilepa. Oye, muy gracioso y todo. Pero, ¿y mis almas? Pregunta seria. Ah, ya. Ahí están. Bueno, ecos. Que aquí no se llaman armas por alguna razón extraña. Ya. Ya. Que raro que esos enemigos me den problemas, pero bueno. Y martillazo. A ver pues. Tuveni. Y ya todo recuperado. Pero no sé, como que me confío o algo porque. A ver. Aquí hay más de estos. Este se cree que no lo veo. Cuidado de sangre que no sé si guardármelos para la espada. Ahí está. Ouch. Pero que daño hacen de verdad. Ok. Quedan estos cuervos. Que no se van a lanzar. Ok. Tampoco están obligados. Y ahí van. Y ahí va el segundo. Pues ya. Hola cerdito. Jajaja. Y para arriba. Aquí está un atajo. Que igual de nada me sirve. Porque desde arriba puedo bajar la escalera. Pero bueno. Y no creo que. Me pase rápido al jefe. Así que aún no vamos a volver. Ay wey. Nomad. Bueno. A ver. Hizo algo. Fue. Hizo algo. Hizo algo. Y ya quedo. Tu. 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 Ahí viene. No sé por qué no me agarro el primer parry Ok Entonces ¿Cómo le hacemos? Esto se viene Aquí No, esto no Esto Esto, la lámpara No la ocupo, pero también está aquí Yo creo que con esto Me lo mato Así de tranqui Bueno, no Aquí Creo que de nada me sirve matar a este ahorita Pero igual lo va a hacer Vamos a ir el nor lento Para que no se dé cuenta el muy quieto Y no vean Y ya quedó Armas Frascos y rocío Ok De regreso De regreso y por el padre responsable ¿Qué le digo? La primera vez que me pasa esto No me lo haré como 100 veces con él Pero bueno Un estimado pues El sigilo Y si me das Y si me matas No 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 se me perdió Muy bien Ok pues Igual ni quería 3, 2, 1 Y Hola Ah Míralo Míralo como raja Bestias por todas partes Vamos a ver A ver pues Hola señor No le hice ningún parry Me encanta A ver Inspirar A ver Primera Ah Que alta Tengo la música No sé si lo está notando Pero le tengo un poco de miedo Pero nada Que unos parrys No puedan hacer Ah Que ese sea un parrys La dulce sangre Ah Aunque el de su canción Es suficiente para enfermar a un hombre Ah Esa era parrys Ah Si A ver Donde Tejame un rato Que Ya me estoy agotando Con balas A ver Ok Otro ataque fácil Rayos Ah Buenísimo Que le falle eso Ah no Ok Ok vámonos A ver Este Ideas Ya está en nada Vida Igual yo creo que Para esto Esto ya no sirve Ay Casi me mata Me sigue Me sigue Se que me impresiona Que se iba a girar Para tirar La Ok Ok Esta no sirve Una de mis mejores estrategias Para matar a un fiat Pero Ahí quedo Ah Que alta Tenía la música Ay A ver Entorno Abajo Y ya De la tumba Que estamos Aquí Y matamos A Gascoin Muy bien No estuvo A la primera También Entonces Regresar al sueño Sí Y vamos a ver Que no podemos Mejorar Bienvenida a casa Buena cazadora ¿Qué se te ofrece? Vale Tú no cuentas Nada El señor No está ¿Dónde se pone Esta obra ¿O simplemente Desaparece? Oh Si desaparece Que curioso Eh Pues que ando haciendo A ver En la tienda Si me quieren dar Algo nuevo Nada Increíble Antídotos Bueno Todas las Armas Y pistolas Que nadie quiere Ya no me alcanza Para la emblema Bienvenida Bienvenida Que se te ofrece Muy bien Que los he escuchado A ver Espera ¿Para dónde Nos vamos a ir? Para el Gran puente Ok Para decirle A la niña Esta Que Es que no Más su madre Como que no Abre el Inventario Acá está Objetos Clave No Montaba Esto Aquí El Prendedor Rojo Brillante De una Mujer Grabado Con el Nombre De Viola Tal vez La Joya Fue El Regalo De Un Cazador Usual Para Converterla En Una Gema De Sangre Ok Si Creo que Ya tenemos Una gemita Para nosotros Y para nadie Más Y pues Al menos La niña Esta No lo tuvo Que presenciar No se Va a Volver Batman Pero A ver Pues No estoy Que no estoy Pues Ok Creo que Ya se Olvidaron De mi Ok Nada Esperar Por Esta Quest Y Por Este Camino Se Trata Mucho Pues Nada Tendré Que Tomar El Atajo Y Es Que Ahora Todos Estos Infectados En realidad Como Que La Como Que Me Recuerdan Un Poco A Resident Estos Primeros Enemigos Ya Que Ahorita Esta La Emoción Por El 4 Nomás Porque No Te Sueltan Groserías 1 2 2 2 2 2 2 3 2 jajaja, parece que le apretó botones al azar ya me he conectado al área a ver pues este es como si no me vien y vamos a avanzarle este es un estafé de este lugar no más con un montón de tumbas y eso y por fin le avanzamos a la historia muy importante y aquí hay cofre para las gemas bien desesperado por mi compa la arañita también jefe feo ok pues wow la catedral y igor pero bueno vamos a ver como se está escuchando el directo oíste aló algo ok si está bien ahora se me va a escuchar repetido como 5 veces pero está bien recién no pasamos al gas coin y lo que sería según la primera zona segura bien del juego pues no jajaja pues la viejita no está en su sano juicio que educado para no tener piernas me acuerdo me acuerdo de ese bug raro visual sobre todo regresar al mundo y espera creo que creo que así de primera no hay nada que tenga que hacer de que ya así que nos regresamos y ponemos esta herramienta del taller hay algo nuevo wow no ya basta no todas estas son tumbas de mis amiguitos hola señor santo cáliz porque los cazadores participan la mayoría de los santos cálices están en la tumba de los dioses nunca los he hecho por completo pero pues tampoco quiero luchar contra jefes respetidos hasta la muerte pero si la historia del antiguo pero el poblado lo quemaron y abandonaron por miedo al sugelo el viejo de Arnambis claro nada pues pues es ir para allá o para arriba vamos a ver aquí como que no ah no es aquí refuerza con gemas la cosa la cosa es que si lo uso en esta la voy a perder para siempre y mejor ponérsela a la espada si nada nada que me anime entonces vamos a reforzar esta a dos y vamos a repararla no ya se repara con suerte con suerte para que para cuando consigamos la siguiente ya vamos a estar con muchas piedras de sangre trabuco 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 a ver pues pues nada me convence y para gastarme las cosas en ropa como que no ah voy a silenciar mis celas ok pues vámonos para donde me preguntas para aquí si ya pasó lo que tenía que pasar que para nada es otra persona que busquen la clínica de Yosefka no creo que no la va a mandar para nadie igual si si lo que digas de regreso y el camino más rápido la señora la señora cuál es el puente yo creo la vamos a mandar a la catedral uy pero yo no sé si bueno primero vamos a ir con la niña bueno así que digas tú más seguro bueno pues primero con la señora de la joría de carros muerto muerto nada no lo alcanza a ver pobre hijita el maltratón y malanda con todo y esta señora aló ay que si que si lo encontré lo mandaría a la clínica pero capilla habíamos quedado en capilla Yosefka no esa es la mala entonces acá que qué bélica me salió y me echa poa adiós casi me caigo por andar de acelerador mi amiguita está aquí y si aquí sigue ah pues te ando visitando ahora no tengo ganas de pelear contra ninguno de ustedes así que vamos acá ah se me hizo daño de todas formas y para llegar ahí me tengo que bajar vamos a ver si la niña ya se fue y voy a hacer la misión si no pues nada ee morí que boló que bonas físicas que 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 no igual no vas a llegar a ningún lado pero capilla gracias gracias y al abuelo quien será el abuelo ni idea que de regreso Aquí yo supongo que el lugar más rápido es por acá Que igual me faltan un buen de interacciones por ver pero bueno Voy a ver si el señor este En vez de toserme me dice algo relevante Y si no ahora si Nos vamos para el viejo Yernam Hola ¿Está buena la iluminación? Y para afuera Nada se me está deshaciendo el hombre Me temo que soy de poca ayuda pero antes de que me... Oh si, muy bien, me encanta Nunca lo vi pero quizás tú Lo que me afligía era incurable Pero este pueblo extraña sangre me hizo ganar No Fui muy afortunado Fui muy afortunado Me dio una plaga de bestias Incluso puedo morir como humano Nada No te preocupes No me preocupes dice Bueno Cambiamos esto Y que nos falta Uno del canon Si no conseguimos ni nada Bueno pues Vámonos a a la catedral Worth espero haberlo mandado al lugar correcto y aquí está la señora entonces al menos no te insulta triunfo si hola vieja chata no estaría mal bueno eso sí diría que es una broma ustedes son los culpables de la terrible situación de Charmant pero ustedes sin fiados nada tiene que ver nuestra sangre está arruinada contaminada por ustedes que no tú tú je y aquí no hay nada no hay nada está firmemente cerrado y yo creo que vamos a volver a ver el agradable destino que tuvo la chica porque ya casi tenemos como la mitad de la cuesta hecha no me falta una más con la hermanita chiquita ahí queda y como me no me faltan dos mil pesos para para la llave de la chica lobo esa para la llave de la chica lobo esa lo alerté ah pues tenía que alertarlo ah que algo bueno voy poco a poco y hecho ok frasco y nada ahí está cinta roja se comieron a la niña y ya que tampoco es como que se podía llegar a venir solo pero supongo que de aquí ya puedo hablar con su hermanita y terminar la misión igual ya al rato me salemos a cuánto subir porque creo que no hay nada que haga por el momento perder más la misión más adelante así que vamos para acá a ver pues ya quedo hola señor me tenía que dar y el otro como me gusta fallar los ataques a mi y uno dos y queda balas de mercurio aquí está mi amiguita la amígdala voy a poner el sombrero de copa nomás para para verme mejor jeje y dale pues pacoさい para allá y dale pues xx y dale pues paco para allá xx ese igual ni que pueda avanzar mucho paco dopo sin que me vaya a matar este hola señor ok lo que había dicho segunda muerte segunda muerte y tenía que ser con este cara dura ropa sudada y yo uso eso que bien me recibe esta zona de verdad aquí igual no hay nada importante ah estaba escondido llevo rastrero ya pues que ya me cansé de que me den tremendo cocorrones a ver pues tengo que recuperar mis ecos o si no nada de llave nada de llave y con suerte no morir con los enemigos más básicos también eso estaría bien 1 1 2 y queda no te vayas a morir no te vayas a morir perdón menos como si decirlo en voz alta vaya a ser que me salve y ahí queda y ahí queda muy bien y ya tengo el dinero para ir a abrir allá arriba y vemos que acá me regreso y lo voy a comprar mucho pedo para para perderlos en el camino excelente a ver pues tu adquirir un emblema de tela que pertenció al capitán de los cazadores de la iglesia abre la puerta que quiero abrir con este emblema pero algo me dice que el capitán está petateado como la mitad de los personajes del lore vamos a subirnos a un arcano y ahí queda ya puedo usar ah no lo tengo equivocado la mejor pistola del juego ah eh catedral eh 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 y aquí ando eh 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 que pues nada de team marine y buenazo y que me comenzó a seguir no sé si sea el espectador de ahorita o bueno ni modo que quien más bueno si alguien que haya encontrado en mi canal pero bueno igual la meta estaba muy inmensa pero hey primer seguidor como de que no y jugando a Bloodborne juego más actual del mundo porque igual para que quede ahí es que no son que estén viendo dos personas es que una soy soy yo en la compu pero pues no tengo otra forma de revisar el stream y como va si no tengo mi compu al lado que de hecho ya casi se me descarga pero bueno y no no era esto este señor me lo dejó fácil y ahí queda con los hombres del saco con los hombres del saco ah pues sí pero aún ni me salen creo que me hace falta como no me hace falta ¿qué era lo que era esto? más conocimiento o lucidez para que me salgan igual no sé no me acuerdo si es de a huevo para llegar al lugar que te secuestren pero igual y se ve o no me dejo bueno y si tengo bajas pocas almas ya tengo la llave creo que me voy a ir por arriba aquí a la derecha a ver pues igual tengo que subir para matarme al señor digo para abrir la puerta y matarlo pero bueno igual si no llego al jefe de ahorita tengo que en este me mate al gascoin en la primera con eso ya es nada más que hecho y derecho abrí pues el portón principal así así como que tenga ganas de meterme en medio de estos moñois como que la neta no mira nueva beta de 10 y ya vamos hey si eres tú igual gracias por el primer serie de otra igual Bloodborne no es lo único que voy a hacer también voy a hacer pues eso todo todo de que Hollow Knight otro juego de From Software y así porque para no más jugar Bloodborne pues para qué pero pero igual este fue el primer juego de From Software que jugué entonces como que que me dio la cosita de que ah primeros primeros directos y Bloodborne ok dos parry fallos seguidos muy bien no te regrese pa por fin ok estos gatos no me molestan demasiado así que ah como que no jaja wow me encanta cuando de por a chiripa el le atino a un ataque combinado a ver pues aquí queda algo sí esto el segundo mejor objeto del juego no aquí no va aquí cambiar monocular wow me siento como usando como usando catalejo de lo lejos que veo sobre todo wow increíble ahora como me activo esto ya basta hasta eso el escenario no está nada mal ahí está sí para ese igual igual se supone que desde lejos se pueden ver de que las ubicaciones de que muy bonito y así ahí es donde voy a ir más adelante pero como ni me sé qué onda de que dónde está cada cosa pues de poco me sirve pero está bueno el lector y trin que hace con la forma en la que está hecha el mapa y así y a ver tú señor de la bola ah no me voy a perder qué te digo me perdí la gema que me iba a soltar ese bicho todo feo por lo mismo de andarme preocupando de este señor pero vale y aquí está igual no sé si sepas de que dónde está la entrada del DLC no será de que por aquí por esta puerta porque no me acuerdo si era aquí porque dice está cerrada o si es en otro lugar y no se abre de que nunca pero igual gema eso es gema de sangre ok más adelante me acuerdo que una vez rompí esta habitación pensaba que iba a abrir la puerta o algo no no hizo nada pero me sentí muy en plan celda rompiendo jarrones igual te digo no sé que tú que me recomiendes si me para arriba a la a la vicaria o para abajo después de matar a la vicaria ya bueno te digo igual no tengo el dlc jajajaja entonces entonces mi para qué que dices vicario para abajo o para yernam o yernam igual a los dos me van a andar matando pero ya que vamos para un lado alt o pa alt te digo a ir igual y me leveleo pa y se me hace fácil la vicaria después pero pues mejor a ver qué plan uno a uno pues bueno igual no necesito sigilo también tranquilo si esto son nubes pero bueno rocío y coctel ah supongo que no sé si dijiste que lo del dlc es después de lo de lo de vicaria o que lo de los hombres del saco pero bueno igual ninguna de las dos opciones me encanta demasiado va señor sabiduría igual me las gasto todas luego a a ver tú compita sacame a tus perros ahí viene sé que falta uno a ver voy a probar no ahí está no no quiero hacer eso hay como que cuatro fue que me había estado antes ahí no no vale la es que no vale no 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 quería hacer eso pero gracias personaje por sentarte se supone que eso se hace con gestos del control pero igual a mi me los hace cada que como que se le da la gana tumba abierta sabiduría hola señor con sombrero de copa pero volteame a ver vampiros encima de hombre y lobos tenían que meter vampiros ni modo que no soy yo lancé un cóctel y no explotó nada bueno x ya me había asustado porque pensé me lo va a hacer enemigo pero no explotó que curioso y saludo los volvió locos a todos y bestias como de que no vamos a tomar agua en el no 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 y no 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 Se me hace raro que todo lo de los cales sea de que como que súper importante como para el origen del lore, pero igual como que son más morras de que es súper innecesaria. Oye, o sea, de que no es un importante para el juego principal entre comillas. Eh, pues nada para afuera. Eh, pues pa'ol. Que al parecer me quieren ver siendo balanceado. Eh, ok. Ok. Gema de sangre. Pa' abajo. . F**k. Jejeje. Ua, broselita en inglés, que mal. Jejeje, ok, ahí ya quedó. Ahi quedo, en esta habitación creo que no hay nada, vamos para abajo. Un antídoto que me va a hacer falta, y aquí andamos, ah pues ahí todo chocado, no nos vamos y ahorita vicaria media, regresar al dueño, ah ya, ah igual como la otra zona dejándote que te mate la, ay que curioso, que curioso, igual así nos la vamos a dejar matar para la otra zona, pero, te digo, no sabía, no, entonces si, la puerta del cofre, nada, todo desperdiciado. Gracias por el aviso. He apenas ando viendo la advertencia allá arriba. Quema y abandonada por los hombres, ahora solo es un hogar para las bestias. No son peligrosos para los que salen, regresa, o la cazadora enfrentará la casa. ¿Dios? ¿Los grandes? ¿Esto es acaso una referencia a Doctor Who? No sé, pero bueno. Una prueba más de que este juego es buenísimo. ¿Camino principal o para abajo? Ah bueno, ni modo para acá. ¡Vení! No se me escapa ni uno más. Ah, ya veo algo. Voy a tener que subir dos veces. No, no tengo ganas de morirme. Igual... Aquí está el cara de nalga este. ¡Ay wey! Pensé que no me iba a ver. Vení pues. Aquí, una antorcha. A ver... Llama sagrada... Si, bestias encima de bestias enfermas. Tenían que ser furros. Furros con Covid. Qué buena combinación. Antorcha. ¿Dónde está la antorcha? Y... O era el objeto que me dejaría arriba. Y no veo nada. Necesito esto. Ok. Ah, ya me tiré. Ah, ya me tiré. A ver. Eh... Vámonos para arriba. De vuelta. De igual. Bajo de igual porque si el objeto que dejé ahí arriba. ¿Qué es esto? Rocío. Y pues ahí está eso. De igual que no. De rápido, pues. Fragmento. ¿Ya habrá agarrado la antorcha? ¿Dónde salió la primera bestia? A ver, déjame ver. Eh... Eh... Aquí. Acá. ¡Ah! ¡Si estoy ciego! ¡Wow! Me encanta. Antorcha de cazador. Pues sí, mejor que la otra. Y es mejor que gastarme 500 mil balas con la... Con el lanzallamas. Y para arriba. Igual en un video vi que aquí había de que un bujo o algo para... Estar hasta allá abajo. Pero... Muy complicado para una... Un run normal. Igual quiero llegar con el otro cazador a ver si lo puedo matar. Bueno, pues. Voy a despedir mi último momento... De tranquilidad viendo... Esa armadura otra vez. Jajaja. Y... Voy a... ¿Y mi arma? Pregunta serio. Ahí está. Me la desequipe. Buenísimo. Igual que tengo. El hacha. El otro. Nada. Full. Ahí está. Igual no sé si cuando te dan estos... Meten veneno. Creo que nomás son los de la toallita en la cabeza. Ahí está. Y tú. Vení pues. Para que se caiga. Pero como... Eso no lo había escuchado yo. Se puede hacer algo desde aquí. O... Más adelante cuando vaya a pelear contra él. Bueno. Supongo que spamearle... No. Pero igual... Si lo hay con la pistola no se va a caer. ¿Le podría apuntar de que con el monóculo o algo? Más adelante sí. Igual... Por probar. Nada. Se desaparece... Se desaparece... La bala antes de llegar hasta él. Bueno. Pues vengan. Yo. No. Puedes ir. No. 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 Si adelante no me tengo que dejar caer, es por la izquierda, como odio Olgarnam, ok pues, ah no, creo que por ahí adelante era muerte, ok no me puedo ir por ahí, si no me voy a morir. Y si se murió, ok, ah chévate, ni le da la puntería a pagarme y ahí anda, más antídotos, ya me los voy a equipar. Otro, ah ya, creo que abajo, si. Ay no, como, que feo tener que pelear en las mismas condiciones, porque no puedo tener yo la ventaja siempre. Y ya también quitarme esto, remover, abajo ya, cambiar, me lo voy a poner aquí. Ok, igual te digo, nada que unos buenos parries no puedan solucionar. Ok. Ah pues, ah mira estos no meten veneno. Ahora, como paso sin explotar, ah pues. Ideas, no ocupo ideas, no ocupo correr. Ok, creo que fue buena idea correr. Ah, igual no me voy a dar un antídoto. Ah pues. Ok. Aquí dentro de este edificio ya no me puede dar. Es lo único bueno. Ok. Ah pues. Re fallado el ataque. Pero bueno, tampoco es que los enemigos de esta zona lo hagan mucho mejor. Eh, gema. Eh, esa cebolla buena. Y también la gema. Bueno pues. Ideas. Ah, pues. Jajaja. Podría dejar de balancearme por 5, o sea. 2 segundos. Ok. Necesito ideas. ¿Qué hago? Jajaja. Corro hacia dónde? Detrás del árbol no me da. ¿Qué, qué, qué, qué? Mientras descanso un poco mis ojos. Jajaja. 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 Porque. No me veo muriendo. Ahorita con 9000. Almas. De una. por nada po igual no quiero explorar y aquí andamos seguro ah pues aquí está ok bye pero si tenías toda la razón ahí estaba a ver pues eso los mata no, no los mata no pues si seré tonto uno muerto supongo que primero me iré por el otro antes que el de abajo porque igual voy a tener este espacio de maniobra y pa' qué igual al ché doble cara a veces cazador y no le dispara con la minigun cual mini a ver pues necesito de tu sabiduría qué huella voy a hacer contra este cara dura qué estrategia o sea si está muy fuerte pero algo se nos debe de ocurrir o de plano no creo que de plano no a ver pues ni menos con el poco espacio pero vamos a ir a por este vení pues vení pues y pues y ese ataque con la pistolita que baja ahorita y bueno pues si se deja nada pues que chitado de huevo va a querer que me acerque tonto se quemó ah pues me va a matar pero la pistolita no no más lo va a hacer que se me acerque el huevo ah pues podría acertarle algo vení pues 58 ok esto no está funcionando claramente a ver pues qué hueva me das bye ok pues con la pistolita tú qué ah se me olvida que tengo el ataque barrido cuando le doy al botón de la pistola con las armas grandes a ver po pistola de sis decime que sí que sí sino que no ok espero que con dos con dos con dos se valga ok primero es que lo hago una dos tres no espero seré tonto ok me puse nervioso esa es mi única excusa ahorita corremos por allá pensé que x ah pero donde se quedaron mis ecos f de verdad que f no o sea o sea le iba a dar pero tenía el alma doble y pensé que si me tiraba para atrás no me mataba pero ya ves que andaba me equivocaba a ver pues no quiero farmear bye 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 no se quedan los ecos ahí Ah, pues mejor Ahí no están Aquí me deja disparar Vamos para arriba, va rápido Tercero de muerte fue por caída Qué divertido No No te lo voy a mentir, ya había perdido esperanzas Ouch Seguro que están ahí arriba A ver Ah, ok, ok, ok Sí, ahí andan Muy bien Ok Eh, bye Algo en la ecuación como que no quedó A ver, pues Ok Segundo intento igual No pues No me está funcionando Igual voy a ir por ellos de vuelta Obviamente Pero Pues creo que va a pasar Porque I mean Igual pensé que sí lo iba a lograr Pero Y ya ves que no Contra buco, claro Pues a ver y luego Lo va a comprar Y pues ya Que avance en la zona Mínimo hasta La siguiente La siguiente Hogara Que no es hoguera A ver si hay más de adelante Y mira Me nos quedaron aquí abajo Ah, pues Ok Ok El siguiente paso es Por acá, ¿no? Porque por allá A la derecha Nada O sea Sí Pero aquí hay más cosas Creo Gracias Ah, me estoy vendiendo Ok, muy bien Eh Ok A ver Para conseguirlo todo ¿Qué es más importante? Porque es que hay mucho objeto Y estoy seguro De que Ni siquiera De que los he agarrado todos A ver Primero este Que está Facilón Igual este Ideas Eso es un cadáver Tira el aceite Donde El que está acá Al que estoy mirando Ahí O donde Estoy ciego Para que mate los de abajo Ya Ya ¿Cómo lo tiro? Nunca he hecho eso A ver Lo podría hacer desde acá Ok Eh Eh Si era eso Wow Wow No sabía O sea Si lo había visto Pero nunca lo había intentado No manchito No manchito Están muertos Otro Otro vendaje Otro vendaje Creo que aquí Creo que aquí no me mato Digo Es teoría Sí Bueno voy Voy a apostar que para eso estoy Y sigo vivo Y sigo vivo Muy bien Todos están enrabiados Y este ¿Por qué tan miedoso? A ver Ahí viene Un padre e hijo Ah Pues Casi muero Uno Dos Y muerto Ok Falta Este Y hecho Cascu Cascu Y No Esto No es el Caliz ¿Qué es esto? Sangre de ritual Ah ya O sea Si es para el Caliz Pero Le temen al fuego Le temen al fuego A ver Hola señor Por favor Igual no es el Igual no es el Igual no parecía muy atemorizado Pero Aún así se murió Muy bien Muy bien 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 Vámonos de aquí Guau Que buen Escondite Escondite tiene Aunque Aunque diría que en top 1 Está Gascoin De todas maneras Pero bueno Igual no me acuerdo muy bien Aquí había hambre del saco Como es que me suena Igual como que no sería el momento más idóneo para Encontrármelo Si ya ves Ni Ni con Los Ni con Lanzarle El Vino ese Añejado de sangre O sea Como para las primeras Bases Pero Ni con eso Aquí ¿Dónde bajo yo? Pregunta Serial Y Así como Pregunta ¿Para dónde le sigue esto? Porque Lanzarme No parece Una opción Y Rom Recordame Todos estos se ven como pésimos lugares Ah aquí está Bien Rom 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 Ah ya El Que no tengo No tengo el DLC Que no tengo el DLC Ah la araña Ah Ah si Ese es principal Al Hay que buena Esa arañita Como me caigo bien Si se dejase matar Pues Pero Pero Esa si es definición de cara dura de verdad Y es Fea Pero fea 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 Si tampoco era de huevo diseñar jefes feos Pero bueno Siento que me perdí Una araña Pero como que lo escuché nomás ¿Le seguimos por acá? Sí, por acá ¿Qué hago, mamá? Pláctico Me dan ganas darle un trago Y cocteles, muy bien Hola Wow Un poquito nomás Fue que ahí no me acordaba de eso Ah, nomás es uno Uno que me va a matar Ok X, ya avanzamos Ya estamos a la vuelta de la esquina Ya casi son dos horas Bajo Llegó el jefe Y Y yo creo que ahí queda Porque no sé si me lo voy a lograr matar de una Ah, sí, sí, sí Para abrirlo más Más adelante Que vaya camino largo Que me tengo que hacer Ah, pues No puede ser Guau Sorprendiendo Eh, por favor Para Que me muero Ok 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 Pero denme un descansito, pues Me sorprende cómo un enemigo puede mantenerse tan perro por toda la duración del juego, de verdad. Ataque... Ataque largo... No, no. No, no. Ok... De verdad que no podían poner a más perros. Tu, Benny... No, ¿qué pasó? Y... Ya quedó, muy bien. Ok... Vamos a ver... Ah, ¿quién no es el atajo? Que yo sepan... No, es la siguiente. Yo creo que me voy a enfocar en ir a abrirlo. Se abre desde el otro lado. Ese era de otro jefe, no sé. Pero más adelante. Por favor... Ok, primero todo. Y ese está de más, pero... Muérate, por favor. Ok, pues... Por fin un atajo tonto. Lo tan tonto y qué falta me hace. ¿Qué 16.000 en esta parte del juego? No es que sea poquito, precisamente. Ni... Su vida tengo la vida. Eh... Fragmento... Eh... Aquí no hay nada. Abrimos. Y atajazo. Pero atajazo, de verdad, Dios. Guau. Espero que me regreso a gastarme todo esto, eh. Que... Que yo ya... Yo ya estoy viejo para esto. Vamos. De verdad que... Vámonos. Que me voy a dar unas mejoras. Que ni te las ves venir. Bueno, pues... Antes de... Estaría chido... No hay una forma de escoger miniatura aquí en este... En esta plataforma de streaming tan... Ya sabes, ¿no? Este... Conocida. Añadir, hacer clip. Información de tener. Raid. ¿De qué? ¿De qué me sirven todas esas cosas? Y yo quiero poner esto de miniatura. Ah, como... Como que no estaba. Ah, bueno, pues... Eh... Ah, que ya abrí el atajo. Y... Me gustaría saber cómo poner esto de miniatura, pero... Igual... Ni tengo ni idea de cómo se puede hacer. Igual... Igual uno diem y minutito más... Y pa' afuera. Ah, por fin un... Un sueñito del cazador, güey. Hola, muñeca. Nada que me interese, eh. De verdad. Mmm... Mi viejito cascarrabias no está. Ocho piedras, fragmentos. Bueno, tengo 35. Ando de sobra. Ahora... Sigue idénticas. Pues ahí está. Mmm... Pregunta seria... Se desaparecen para siempre si pongo las gemas. O de que... Se las puedo quitar después para ponérselo a la espada sagrada. O como se llame, pues. Ah... No está mi viejito llorón. Bueno, pues... Vendaje... Vamos a ver con qué se ven más... Más guapes. Vendaje maldito se ve... Todos mugrientos. Ahí sí se ven chistosos. Con eso se quedan. Adquirir elementos... Atuendos... Segas Coins... Eh... Ahorita, ahorita, ahorita. Y la tienda, adquirir elementos... Armas... Nada. Pues nada, subir de nivel. Bienvenido. Bienvenido. Permíteme. A ver... ¿Cómo lo dejamos? ¿Cuántos dineros puedo subir? Uno, dos, tres... Cuatro, cinco, seis, siete... Siete. Pues vamos a darle unos... Eh... Dos, tres... Dos, tres... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Y... Qué más? la neta estoy por subirme más vida igual no voy a ocupar más fuerza ni habilidad hasta que consiga la espada y ahorita no ocupo 1,2,3,4,6,6,6,4 yo creo que así queda de verdad porque no me veo movando nada más igual vemos con esto y ya veo si no, la verdad es que no se me ocurre nada ahí van mis 6.000 1,2,3,4,1,2,3 eso es una buena cantidad de ataques para ataque fuerte para un ataque fuerte y varias esquivas con esto la aguanto Ahora Ya no queda nada aquí Y el viejito rabioso no está Así que yo creo que lo vamos a dejar Antes del jefe Igual No sé, creo que lo anotaré por la descripción Del canal, pero Igual creo que voy a hacer todos los días Iniciando como a las seis o algo De la tarde ¿Qué hora son ahorita? Las ocho, ok Igual cuando ya no sean vacaciones En fin de Igual, pero pues Nomás en fin de Porque pues hasta ahora No estoy en mi casa Normalmente Ah, sale Igual si conoce a... Más geeks del blowborn Que quiera ver a alguien Pasárselo por Segunda vez Y que juega de manera horrible Pues aquí anda uno ¿Y el señor este? Ahí anda Che Ah pues Y creo que me estoy quedando sin balas Eso es un problema Y eso ahora sí que es un Problemón A ver Vamos a ver si le puedo dar a este Cara de nalga Eh, no Igual creo que el siguiente va a ser de... De Hollow Knight Pero, pero bueno Igual Tiene algo de... De Souls-like Al final Aunque solamente sea que al morir Pierdes el dinero Una de sus mejores características Claro que sí Que tanto grita el señor este Muertazo Gemas Ah pues Me vas a matar Ademas ¿Cómo que mete veneno? ¿Desde cuándo? Ah bueno Agregamento de sangre Y queda Cuerpo colgado Y ahí como quedó Justo Antes del jefe No Vení para acá Marca Nada por ahí Nada por acá 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 tampoco Eh, miren acá Acá andaba antes Y... Ah, qué bueno recuerdo Uuuh No, qué te digo Hay para invocar Ya te digo yo que Que sirve un boco Ah, cómo que hay gente aquí ¿Tú qué? Mi compito ahí anda El enfermito Dinero Dinero Muertazo Y ahí queda Y ahí queda Igual Ahí vean Y pues nada Mañana a la misma hora Ah, qué guapo Jejeje El cerebro me activo No